Último día del año y esos cabrones creyeron que no me iban a ver ¡Ja! ¿Qué mamasa? ¿Cómo están? El fin de año y obviamente hay que hacer algo adecuado a la fecha ¡Ay, comezón! O sea, fiesta Aparte les explicaré algunas cosas porque nunca saben usarlas Dejen nada más cierro el porno y vamos para allá Obviamente vamos a hablar de calzones Sí, ya saben, la estúpida costumbre del fin de año de ponerse calzones de colores Pero les voy a explicar cómo se usan porque están bien puñetas Nunca entienden los colores Pero bueno, déjenles modelo para que les expliquen mientras me cambio Para empezar, el calzón amarillo es para hombres El amarillo es para el dinero Hombres siguen siendo feos aunque se pongan el calzón rojo No sean pendejos, pónganse el amarillo Con el dinero se ven menos feos y pueden atraer el amor a su vida ¿Ok? Ahora bien, calzón rojo es para mujeres Mujeres siempre buscan el amor de su vida No busquen el dinero Si quieren dinero, no se pongan el calzón amarillo Cobren por quitarse el calzón rojo No sean pendejas Así que bueno, ahí tienen la explicación de qué calzón es para cada quien Y para qué sirve A ver, tengo que explicarles todo El calzón no ocupan estarlo enseñando en la calle ni en el antro No sean corrientes La magia del calzón funciona por sí sola No ocupan enseñarlo ¿Ok? Yo como voy para adentro Obviamente voy a ponerme un médico térmico porque aparte hace frío Y pues bueno, quiero estar calientito Mientras nadie me caliente me tengo que calentar yo sola ¿Entendieron? ¿Ok? Jejejeje Dejen de no me quitar la pinche máscara porque sí está de la gana Mucho mejor, ya estoy lista Ahora sí, a lo que sigue ¿Qué onda pinche Lolo? ¿Feliz año nuevo? ¿Ya trae tus calzones rojos? ¿No quieres ir conmigo al antro de la noche? A lo mejor tenemos fuertes y encontramos unos pinches negros ¿No? Bueno, ahí te ves pinche pretada Bueno, sigamos nuestro viaje Como tenía que hacer tiempo porque era temprano Decidí visitar a Nikki para ver si nuestro plan seguía en pie La idea era que ella trabajara este día Y cuando saliera fuera de mi casa para seguirle Yo iba al antro y a ver si conseguía unos vatos para seguirle también en mi casa Nada, como pueden ver aquí se aplica muy bien el ejemplo Aquí no importa el color de calzones que traigan Ellas como quiera van a sacar dinero De hecho, los calzones de Nikki van a producir miedo todo el año Eh pinche Nikki, te espero en la casa en la noche, eh No tengas pendeja Uy, si quieres ya a tu amiga Si quieres también le consigo vato, eh Pero bueno, ya quedamos, eh Ahora sí, vámonos para el antro porque también ya se nos hace tarde Ya más o menos es buena hora para llegar Hola, amiga Eh, no, amiga Tú ni consigo calzones rojos la vas a armar hoy, eh, cabrona Ay, perdón, se me sale la perra Bueno, vámonos al antro Ay, perdón por sacar la moto voladora, pero se me olvidó sacar una moto normal Jajaja Según esto es el antro que está de moda Se llama Lema Mochi No hice reservación, pero ahorita nos arreglamos Siempre traigan dinero este día porque todo está bien pinche caro A ver Ah, que cara de boitadas y eso que viene en el antro, bichas lagartonas A ver, cámara no pienso formarme con ellas Reservame el VIP y déjame pasar Ahí está para que lo arregles y quédate con la feria Con permiso Ok, ya estamos dentro Ah, bueno, falta pegar el cover Ah, chinga, no se va el Lema Mochi Bueno, esa madre Sí, amiga Está para el cover y para que te des un pinado más ojete Con permiso Vamos a calentar la garganta ¿Hola? Ah, no mames, te falta el nalga Ay, cabrón, se me atraviesa Y eso que todavía no me esperan Es que me tomo algo para justificar todas las pendejadas que voy a hacer de ahora en adelante A ver, amiga, sírveme algo fuerte Muy bien Ahí cuando quieras servirlo, pinche lenta Me voy a dar cruda sola de verte Sí, ya lo vi Ahora sírvelo Me ayuda Ay, cabrón, está bueno Muy bien, continuemos Vamos a ver si hay algo bueno en el VIP que pagamos Mmm... No, pura pinche gente fea ¿Por qué los frikis salen de su casa? Porque no se pueden quedar encerrados mejor El perdido de cerveza gratis Plup, plup, plup No te agüites, compi Sí, al rato llegas a tu computadora, eh No te preocupes Trato de divertirte y ponte a bailar Para que no des tanta pena A ver si algo se te pega, eh Bueno, ¿a dónde? Bueno, aquí no hay nada Vamos a seguir buscando Hola, pelón ¿Por qué tan solo, chiquito? Oye, al rato tengo una fiesta con unas amigas ¿No quieres venir? Ándale Te voy a bailar mejor que esto No mames, güey Eres un gayo, qué chingado ¿Por qué están apretados? What the hell ever Ay, olvídalo amigos Si estás a poner ese pinche plan Después me voy a bailar ¿Qué les pasa a la gente de hoy? Pinches hombres milenials Eh, 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 eh Aquí con mi amiga la tortillera aquí De la tornamesa Eh, 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 eh Le dicen la pingüino Y ya se imaginarán por qué Nada ¿Nada? Puede ser Vale Bueno, tanto amigo, tengo que buscar el baño Porque ya se falta ¡Oh, mirá! ¡Qué buena onda! Pinche y trees animo a bailar Ay, guey Ya se me quedan sin las nalgas Pero bueno Echale ganas, compí Aye a la llevas, ahí la llevas A veces te puedo pegar Vamos a buscar el baño Porque no lo he visto Bueno, no es el baño Pero sirve por lo mismo Nadie se va a dar cuenta Vamos a irte otra vez Deja voy yo contigo, para que no digas Pero no te emociones, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!